2023 ha sido un año muy positivo. Hemos superado por primera vez los 8.000 millones de euros de beneficio. El año 2023 ha sido un año recordado. Hemos entregado 11 millones de euros en net profit. Cerrar el ejercicio 2023 con un resultado neto de 4.816 millones de euros, lo que supone un incremento de casi el 54% con respecto al año pasado. Hemos cerrado 2023 con un beneficio de 1.332 millones de euros. Una cifra récord. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!